No me hagan repetirlo, pero está bien, ambos son muy bonitas y especiales, pero deben pasar a una segunda prueba. Comenzaremos por ti Fukushima, solo tienes que contestar, ¿Quién es esta persona? Esa muchacha de cabello rubio con coletas frondosas, no puede ser, creo que ya sé quién es, es, ella es, ella es, mi hermana mayor, por supuesto. Gracias.